Muchachos, ¿cómo están? Bueno, es muy importante para nosotros, desde la Corporación Educativa Indoamericana, apoyar los procesos tanto de pasantías como convocatorias laborales para ustedes. Hemos hecho un trabajo fuertísimo para conseguir que las aerolíneas nos sigan prefiriendo. Y bueno, hoy tengo una noticia bien importante que darles y es que vamos a abrir dos convocatorias. Una convocatoria para pasantes, todas las personas que quieran hacer pasantía, que estén en tercero o en cuarto semestre, para algunas aplican los de tercero, para otras no aplican porque piden en ciertos casos que los estudiantes ya hayan terminado para poder hacer turnos rotativos. Sin embargo, pueden presentarse y en ese momento miramos. Tenemos más de 100 posibilidades para, 100 vacantes para hacer pasantías. La pasantía es de seis meses, la pasantía normalmente no es remunerada, pero es un tiempo en el cual el estudiante pueda aprender mucho de aviación. Las pasantías las tenemos en Latam, Air France, Copa Airlines, Satena, la Aeronáutica Civil, entre otros. Van a haber 100 posibilidades, así que la idea es que ustedes asistan a una charla que vamos a hacer el día miércoles de 1 a 5 de la tarde en las instalaciones del hangar, el nuevo hangar, que queda en la calle 13 entre la carrera 68 y la avenida Boyacá. La dirección es calle 13 68 de 70. Esto para todos los que quieran hacer pasantías. Repito, la pasantía es de seis meses. Algunas, como tenemos tanta variedad, algunas aerolíneas nos han pedido 4, otras 5, otras 10, otras 20, otras 30. Entonces, tenemos muchas posibilidades para poderlos distribuir. Algunas nos piden un mayor nivel de inglés, otras nos piden menor nivel de inglés. Lo que sí casi todas están pidiendo es que tengan por lo menos un 50% de inglés y de ahí para arriba depende de la aerolínea. Obviamente Air France, por ejemplo, nos pide un nivel de inglés un poquito más alto. Miércoles de 1 a 5. No es necesario irse en uniforme. Podemos llegar en particular. Lo que sí queremos es que vayan muy bien presentados, que lleven su hoja de vida. Los que ya la han entregado en la coordinación de pasantías y egresados, pues ya va a ser tenida en cuenta, pero sería muy bueno si adicional la llevan. Es mejor tener dos y que de pronto no aparezca la suya y se salga, quede por fuera del proceso. Entonces, ese mismo día, el miércoles, por eso les estamos citando 4 horas, para poder hacer todos los ejercicios requeridos y decirles para qué aerolínea iría cada una de ustedes. Adicionalmente, y esto es muy importante, tenemos una convocatoria de una gran aerolínea internacional que viene a Colombia y quiere reclutar personal para trabajar solamente en la Corporación Educativa Indioamericana. Es decir, que vamos a hacer una convocatoria cerrada para estudiantes de Indioamericana. Tenemos 40 vacantes para trabajar en el exterior. Hay muchas condiciones. Obviamente, es una aerolínea extranjera, por lo cual el nivel de inglés que nos están pidiendo es muy alto. Están pidiendo casi que la persona hable el inglés fluido, o sea que nosotros requerimos que por lo menos tengan un nivel de inglés del 80% y vamos a montar unos cursos, porque tenemos un mes para prepararnos, vamos a montar unos cursos y ustedes podrían tomar la formación para poderse presentar a esta convocatoria. Todo lo que tiene que ver con esa gran convocatoria la vamos a dar el día sábado a las 10 de la mañana en el hangar. Sábado 10 de la mañana en las instalaciones del hangar, calle 13, número 68 de 70. Por favor, si usted está interesado o están interesadas otras personas que asistan a esta charla que vamos a dar. Hay varios requisitos que hacen que muchos no sean elegibles en esta oportunidad. Entonces, muy importante, la aerolínea pide estatura de 1.60 para las mujeres y 1.70 para los hombres. Si miden 1.59 o 1.69, no van a ser tenidos en cuenta. La aerolínea es supremamente estricta. Pide personas de 20 a 30 años. Es posible que si los 20 lo cumplen de aquí a uno o dos meses, pues también sean aptos, pero piden de 20 a 30 años. Deben tener pasaporte vigente. No deben tener piercing ni expansiones y no deben tener tatuajes visibles. Esto es a grosso modo las primeras cosas que nos han pedido. Obviamente piden que su hoja de vida esté en idioma inglés, pero para el próximo sábado no necesitamos todavía tener las hojas de vida en inglés. Las vamos a pedir en español para hacer el primer filtro. Igual vamos a hacer entrevistas para saber en qué nivel se encuentran ustedes. Así que, muchachos, esta convocatoria es cerrada para personal de Indioamericana. De otra escuela no nos sirve. Solamente personas que hayan estudiado acá, que sean egresados de Indioamericana, que cumplan con el perfil que les acabo de contar. Y todas las otras preguntas que ustedes tengan las vamos a responder el día sábado a las 10 de la mañana en El Hangar. Nos vemos. Muchas gracias.